Música 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 Hay mucha cura, cura de guapa Hay mucha cura, cura de yacucho Cuanto me cuesta, cuanto me vale para ir a casarme Cuanto me cuesta, cuanto me vale para ir a casarme Música Hay mucha cura, cura de guapa Hay mucha cura, cura de guapa Cuanto me cuesta, cuanto me vale para ir a casarme Cuanto me cuesta, cuanto me vale para ir a casarme Música 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 Música